Du-du-du-du-du-du-du-du-du No tengo un copa frijariza, no es mi intención tocarla así Dicen que yo soy negro enraza, ¿qué culpa tiene papá? No sé No hay corazón tan duro aquí, que mi tonta uno puta no sabe La música no tiene tabú, te cambia tristeza por gozo Oh, 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 vine duro y avisé Oh, 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 cambia la rutina así Oh, 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 vine duro y avisé Oh, 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 cambia la rutina así Moza sigue original Comparte un canto original, se alimenta de la fe Moza sigue original Recozó dijo aquel, si con baile es nuevo Moza sigue original Comparte el canto original, se alimenta de la fe Moza sigue original Oído 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 Me inspiré, me inspiré, le canto rico a San Andrés baila Me inspiré, me inspiré, le canto rico a San Andrés baila Me inspiré, me inspiré, le canto rico a San Andrés baila Me inspiré, le canto rico a San Andrés baila Oído 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 Oído